Música 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 Dice No Y arriba carizal Esta mente de Sola de Vega Que grimo pa' todo se va a vivir Y arriba en la Antonia Familia Martini Que guarraigtó perdiendo amor Cuando el reno eran tus pequeños martes Por eso la que hicimos la traición No parezco que varte pequeño a mi casa Échale, échale, silba Sé que es padre y madre por seguirte a ti Para mis amigos Pomba Azul y del Norte Doma de corte culpa me dirá de ti Quiero abandonarse a la pierna de mí Tengo que brindarme del cielo Y me lo damos a todas las gracias a mi chico Pero no le voy a sentir lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!